¿Va bien? ¿Por qué no? Hoy en día hay mucha falta de compromiso. Claro, y se enciende con los... Charlar, divertirnos, pasarla bien. Empezá por quien quieras. Bueno, yo quiero que me cante una estrofa, un pedazo de... Es como que sí, me molesta. Bueno, pero... Difícil generar preguntas o generar... Contar un poco de qué se trata... Que dice que no se lo hacía todas, solamente algunas. Y ahora... Vuelve hacia acá. Para Hernán. Hernán, a ver... Buen mozo. Han grabado un primer plano de la bombacha espectacular. No tiene ningún problema, porque digo que como no lo podemos editar... Ya está, va la bombacha. Bueno, bueno, quiero decir antes que nada... Que aquí Roxana y yo, y ustedes, nos conocemos. Nos conocemos porque ella estuvo como participante. No fue elegida y dijo, bueno, está bien, pero yo quiero ir como protagonista. Está bien como... Bueno... Bueno... Gracias.